Un informe especial Mucha atención a este informe especial Charlie Pineda nos informaba el 13 de diciembre que una menor de 13 años había desaparecido después que salió a comprar a una pulpería y nunca regresó Pero Ricardo Castro se encuentra en la policía de investigación allá en Siguatepeque y nos dice que han logrado ubicar a esta menor de edad en el municipio de Taulabén Esta menor de tan solo 13 años de edad que había desaparecido en el municipio de San Juan Intibucán Mucha atención, ya se tiene el nombre de esta joven que en su momento lo vimos porque era una persona que estaba como desaparecida pero ahora ya no lo podemos dar a conocer porque trata de una menor de edad Ya se ha localizado, ya está en manos de las autoridades Se ha detenido a su novio y se están haciendo algunas pruebas de exámenes físicos a esta menor Pero repetimos, ya ha aparecido con vida esta jovencita de tan solo 13 años de edad En Hablemos de Noticia estaremos ampliando más estas informaciones de último momento y de informes especiales